¡Sos estúpido, Rocco! ¿Qué te pasa? Con los materiales me ensuciaste todo el auto. Y bueno, estoy trabajando, mandalo un lavadero. No, 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 no. Vos me vas a limpiar el auto porque vos lo ensuciaste. ¿Qué? Sí, sí, vamos. Y que quede bien limpito, ¿eh? Mirá que voy a estar observando. Rocco, ¿qué haces limpiando el auto? Simón me pidió que lo limpie. Bueno, te ayudo. No, te vas a ensuciar toda, Luz. Quizá la dueña no significa que no pueda hacerlo. Hay un solo trapo. Dámelo. Bueno, yo voy a usar mi remera entonces. ¿Te molesta que lo limpie así? No. A la vara entonces. Luz, ¿qué haces con el sobrero asqueroso? ¿No querías que te limpie el auto? Me conseguí un asistente de lujo.